Cristian José Sánchez Pérez de 36 años de edad es el conductor de este camión color blanco, placas M302749, que venía de Managua hacia Bluefields con un cargamento de quintales de harina para una panadería local. A 11 kilómetros antes de llegar a Bluefield, el cansancio de los más de 300 kilómetros recorridos le jugó una mala pasada, quedando prácticamente dormido al frente del volante y perdiendo el control del automotor, provocando que el vehículo quedara volcado a un lado de la carretera. Cristian Sánchez y su acompañante resultaron solo con el susto que le quitó el sueño, mientras el camión con grandes daños materiales. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo.